Este día, este evento, en donde vemos que el presidente del mundo tiene clara la prioridad en ese aspecto. El tema de las 11 patrullas hoy, sin duda es un tema y un esfuerzo muy muy importante para tener mejores herramientas. La inauguración de esa subcomicharía también es muy importante para poderlo generar. Gracias por ver el video.